Bien, continuamos en Sobre la Noticia. Bernardo, el precio del petróleo se sigue incrementando y evidentemente eso está impactando el precio interno de los combustibles y esta semana se volvió a incrementar. Y ya ahí está la queja de los pasajeros, la queja de los choferes que anunciaron que van a incrementar el precio del pasaje. Muchos ya lo incrementaron, varias sindicales. Sin embargo, los dos principales dirigentes gremiales que son Antonio Marte y Juan Gubieres han anunciado que no dispondrán de incremento. Vamos a ver esta historia. Pero los choferes afiliados a ellos sí ya lo dispusieron. Bueno, vamos a ver esta historia de Víctor Erasmo. Con un barril de petróleo que en las últimas semanas coquetea con encaramarse hasta los 90 dólares, los precios de los derivados en el mercado local han alcanzado niveles altamente preocupantes. Todo eso está difícil, uno lo que está cogiendo es pines luchas en la calle. Tú sabes que el combustible es carísimo, así uno, tú sabes cómo es. Entonces, tienen que hacer algo con eso. Ya es insostenible ya el precio del gas. Esto nunca se vio a ver. Y en el camino que va va a llegar a 200. Tras congelar el precio de los carburantes durante casi todo diciembre, en lo que va de año, las gasolinas premium y regular han subido 13,50 y 11 pesos respectivamente, mientras que el gas licuado de petróleo ha subido cinco rayas. Han sido tres semanas consecutivas de alzas, lo que coincide con lo señalado recientemente por el presidente Luis Abinader, en el sentido de que el gobierno no está en condiciones de seguir subsidiando el precio de los hidrocarburos. Es imposible continuar. Nosotros subsidiamos el precio del petróleo, Dios, con todos los hidrocarburos, el año pasado por unos 13 mil millones. ¿Y ahora? No, eso es imposible continuar con eso. El manejo del tema combustibles le ha generado fuertes críticas a figuras que hoy ocupan importantes posiciones en la dirección del Estado. Comenzado, empezando por el mismo presidente de la República, el ministro administrativo de la Presidencia y el ministro de Industria y Comercio, quien habló hasta de una fórmula cuando no era funcionario del gobierno. Digamos que hechas 2 mil pesos semanales por cuatro semanas, igual 8 mil pesos al mes. 8 mil pesos por 12 meses es igual a 96 mil pesos en el año. 96 mil pesos dividido entre dos es igual a 48 mil pesos que le paga de impuestos al gobierno. ¿Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes? Haz tu propia formulita, calcula. Para nadie es un secreto que los combustibles se han utilizado durante mucho tiempo para tapar las irresponsabilidades y las ineficiencias de las últimas gestiones gubernamentales. Ha sido una reforma fiscal tapada. Ramón Alburquerque, quien fue el creador de la ley 112-00, que rige el negocio de los derivados del petróleo en el país, explica que dicha norma no es la responsable de los costos a los que se están vendiendo actualmente los carburantes en el país, precisando que el reglamento de aplicación de la normativa incluyó elementos que encarecen el precio de paridad de importación, que es lo que cuesta colocar cada galón de combustible en suelo dominicano. Se introdujeron elementos como otros costos, como figura del gasto de administración de la ley y todo eso, y crearon siete factores que claramente distorsionan el precio de paridad de importación final a que se llega. Califica además como abusivos los márgenes de comercialización que lo componen la parte de dinero que recibe el distribuidor, el detallista y la comisión por transporte. En Estados Unidos, del precio que paga el consumidor en las estaciones, la cadena de comercialización solo recibe un 13%, aquí recibe un 26%. Además del precio de paridad de importación que se obtiene de la sumatoria de unos siete elementos y los márgenes de distribución, al precio final de los hidrocarburos se le suma un impuesto fijo, que originalmente era de $18 para el caso de la gasolina premium y de $15 para la regular, pero que actualmente se encuentra en $71,85 y $63,83 respectivamente. Incluye además el 16% que agregó la ley 495-06 de rectificación tributaria. Solo existen tres alternativas para que disminuyan los costos de los hidrocarburos, o que baje el precio del crudo, lo que ya ha ocurrido en el pasado, que el Estado disponga a la disminución de los impuestos que percibe por cada galón de combustible, o que se reduzca la ganancia de los que intervienen en la comercialización del producto. En estos últimos dos puntos, me aseguro que nadie está dispuesto a sacrificarse. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasmus. Bueno, ese es un lío del carajo, y yo creo que el único espacio que hay es que el gobierno se siga sacrificando, porque la verdad es que el petróleo, o mejor dicho, el precio de los combustibles, tiene un impacto terrible sobre el costo de producción, y eso definitivamente crea inflación. Bueno, hoy el partido Fuerza del Pueblo, el que lidera el expresidente Leónel Fernández, ha pedido al gobierno que adote medidas urgentes para que los altos precios de los combustibles y, por ende, de todos los productos y el transporte, no sigan acogotando a los ciudadanos. Habrá que hacer algo, porque sabemos que el gobierno tiene dificultades financieras, que tiene que manejar un déficit, pero sí, la inflación sigue incrementándose y el combustible es un catalizador de la inflación. Entonces, llegará el momento en que, bueno, se va a paralizar la actividad económica. Y mientras todo eso ocurre, el fideicomiso de Punta Catalina le está dando al gobierno agua a beber, porque es un ruido que el propio gobierno ha provocado. Y aunque el presidente y sus funcionarios han dicho que no se va a privatizar esa central hidroeléctrica, de la forma en que aparentemente se hizo ese acuerdo y se firmó el acuerdo de administración del fideicomiso, la gente no lo cree. Y no solo la gente de la calle, no lo creen expertos que conocen de eso y que dicen que ese acuerdo tiene unos amarres que van a permitir en el futuro, y quizás en el futuro no muy lejano, de que el gobierno reciba por ahí recursos que lo que sería igual que lo que pretendía el gobierno de Danilo Medina de capitalizar, es decir, vender acciones de esa central termoeléctrica. ¿Qué es lo que terminará haciendo que la planta sea de los empresarios que están ahí y que la comisión? Sí, sí, los cinco. La comisión, que son empresarios, que son empresarios, porque ni siquiera se ponen ahí en esa comisión, la ponen por decreto e inserta en el contrato. Es como quien dice para que sean inamovibles. Entonces no se pone ni un solo representante del Estado Dominicano para que proteja los intereses del gobierno del Estado. Óyeme, y entonces a 30 años, oye, a 30 años, en 30 años pasa cualquier cosa. Vamos a ver un resumen que nos preparó el compañero Francisco Javier Mena. El Estado es quien cede, el Estado es quien recibe y el Estado es el que se beneficia. No puede entonces llamarse privatización a una operación sin empresas privadas. La administración por 30 años a la fiduciaria van reserva que lamentablemente tiene, como podrá observarse en el contrato, tiene funciones meramente inorgánicas y decorativas. Desde que se aprobó la ley 189-11 para el desarrollo hipotecario y fideicomiso, hace más de una década, ninguna operación sobre la materia había generado tantos debates como el fideicomiso de Punta Catalina, la termoeléctrica que mediante el decreto 539-21, el presidente Luis Abinader, pretende poner en manos de un comité técnico por 30 años, encabezado por el industrial Celso Marrancini. El debate en torno al fideicomiso Punta Catalina gira alrededor del alcance de su contenido, donde quienes lo cuestionan, alegan que con el mismo el gobierno estaría privatizando la termoeléctrica, mientras que desde el litoral oficialista, se asegura que las dos plantas que componen el proyecto energético seguirán siendo propiedad del Estado Dominicano. Punta Catalina no se va a vender, ni hay planes de venderla, y todo lo que se diga lo contrario es sencillamente falso, inventos. Tenemos ahora que reaccionar como sociedad desde las distintas comunidades, de los distintos sectores, frente a cualquier intento de apropiarse, de privatizar, de sustraerle al pueblo dominicano, el patrimonio de Punta Catalina. Un fideicomiso lo que da es transparencia. Para hacer un fideicomiso tiene que estar avalado en un tema de un banco, que debe ser, es un tema de más claridad y de más transparencia. Construida a un costo de 2.340 millones de dólares, la obra ha sido motivo de polémicas desde que se abrió el proceso de licitación en el 2013, donde la constructora brasileña Odebrecht, cuyos ejecutivos admitieron culpabilidad tras un escándalo sobre pago de sobornos, resultó gananciosa, aunque no se ha podido determinar si se logró sobornando congresistas y funcionarios o por las bondades de su oferta. Inaugurada por el expresidente Danilo Medina a finales de julio del 2020, a pocos días del ascenso al poder del presidente Luis Rodolfo Abinader, hay quienes estiman que la termoeléctrica, con capacidad para producir más de 750 megavatios de electricidad, a la fecha tiene un valor superior a los 3.400 millones de dólares, y es ese monto descomunal el que hoy está envuelto entre los intereses económicos y políticos de partidos y empresarios. Si lo tiene Banco Receba es el Estado, pero aquí también se teoriza, a nosotros le encanta teorizar. No debe ponerse en manos al Estado, al sector privado, porque está probado que la grande quiebre en la República Dominicana no ha partido solo del Estado. Cuando el Estado le concede, además por esa cantidad de tiempo, un área tan sensible y tan significativa. Yo me entiendo como una empresa, como un activo, que es el Estado que lo cede, que es el Estado que lo recibe, y que es el Estado que va a recibir los beneficios de ese activo, alguien puede calificarlo como privatización. Quienes se oponen al Fideicomiso Público de la Termoeléctrica agregan que no se justifica entregar a Punta Catalina en administración a un grupo de tecnócratas y empresarios que no aportaron un centavo en su construcción. Sobre la noticia, Francisco Javier. Dice Francisco Javier, no ha aportado nada, la desacreditaron y ahora no han aportado nada, ahora quieren, no es una capitalización, es un regalo que le quieren hacer. Pero tú sabes por qué, porque ahora produce y se dieron cuenta. Claro, hay un artículo que permite la venta de acciones. Con el tiempo, en 30 años, se compran acciones, lo más seguro, muy baratas, para que finalmente se despoje al Estado de eso. El artículo dice, oye, el contrato dice, por lo dicho, que la comisión técnica esa que se, que se, que va a determinar prácticamente todo, prácticamente todo, si quiere, puede incluso dentro de un tiempo sacar del negocio al banco de reservas, cambiar el fideocomitente. Pero por Dios, a 30 años eso es un regalo, que se dejen de eso. Yo espero que el Presidente de la República, como prácticamente hay un no uniforme en el país entero, todo el mundo prácticamente está en contra de eso. Pues yo espero que él, como ha hecho en otras ocasiones, reflexione y eche para atrás eso. Mira, yo tengo información de que el Presidente, en la semana, después de concluido el día feriado, podría estar dirigiéndose a la Nación en uno de esos discursos pequeños, que él hace cortito, para temas específicos y posiblemente, yo no sé si para echar atrás de eso, sino tal vez para convencer o intentar convencer a la población y de que paren esos ruidos que tanto daño le están haciendo al gobierno y que lo están desde el mismo gobierno, porque si no, observe el siguiente trabajo que nos preparó Vítor Erasme y que tiene que ver con un dirigente del PRM que aspira a ser Presidente de la República por ese partido. Ramón Alburquerque consideró que el fideicomiso público que el Poder Ejecutivo está promoviendo para administrar la controversial planta a carbón Punta Catalina sería un regalo al sector privado. Nosotros nos oponemos porque eso no es una privatización siquiera, eso es un regalo a la oligarquía del país que el gobierno dominicano está haciendo, poniendo Punta Catalina en manos de estos grupos, sin licitación alguna, caprichosamente, tú, tú y tú me vas a manejar esto como si este país fuera de un solo grupo. Entre tanto, Bernardo Castellanos, consultor de proyectos hidroeléctricos, aclaró que no se opone a que Punta Catalina sea administrada mediante un fideicomiso, pero sí al que está impulsando el gobierno ya que contiene una serie de factores lesivos para el Estado. Precisó que nadie sea opuesto al fideicomiso que maneja RD Vial porque no tiene cláusulas como las que sí incluye el de la termoeléctrica. De su lado, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, manifestó que presentó ante el Senado de la República un documento donde advierte sobre la inconstitucionalidad de varios puntos del polémico contrato de fideicomiso. O sea, lo que yo me opongo es al contrato de fideicomiso, no al fideicomiso en sí, porque el contrato de fideicomiso lo que tiene es una serie de cláusulas que entregue el control total del fideicomiso a un comité técnico que no ha sido nombrado de manera institucional, sino de manera personalizada. Nosotros le depositamos al Senado de la República a los fines de que no se alegue ignorancia, lo que fue un levantamiento, un análisis contentivo de lo que es el alcance y las consecuencias de este contrato que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ahí recogemos lo que son muchas incongruencias y más aún la inviabilidad constitucional de que el mismo sea aprobado toda vez que choca frontalmente con lo que son los principios cardinales de la administración pública. La Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de enero el contrato de fideicomiso público central termoeléctrica de Punta Catalina entre el Estado Dominicano, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la Fiduciaria Reservas. Desde entonces, diversos sectores de la sociedad han manifestado su total rechazo a esta iniciativa gubernamental. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasmus. Víctor Erasmus.